Un grupo de estudiantes y funcionarios y funcionarias de Huracán Recinto Bilwi han tomado la iniciativa de realizar ejercicios que conlleven a tener una vida más saludable. A través del área de cultura de este campus universitario, se propuso hacer tres días a la semana donde ponen a sudar, ejercitarse y olvidar el estrés diario por medio de la danza y el ejercicio. La iniciativa de tener Zumba es para promover la práctica del buen vivir. Digo esto porque la mayor parte de los trabajadores y docentes de la universidad pasamos más en aulas enfocados en qué hacer de su área. Bueno, este de las Zumbras, como dice, es un medio para hacer ejercicio, enfocando con danza y así mantener el cuerpo saludable, vivir un espacio armónico con todos los grupos y estar activado. En los que participan está el gremio docente, desde académica hasta los estudiantes en general. No, este es una práctica que se va a mantener siempre, promoviendo al buen vivir, o sea, todo a hablar, hasta que el cuerpo lo quedemos rendidos. Al bailar al ritmo de aeróbicos y Zumba, se logra tener un cuerpo más saludable. Además, se promueve la salud física y mental de la comunidad universitaria. Tenemos la responsabilidad de estar sano, hacer ejercicio, es buscando una vida saludable y parte de esa vida saludable, además de tratar de comer balanceado. El hacer ejercicio ayuda a prevenir muchas enfermedades. Y como equipo Zumba, estamos buscando por la salud de cada uno de nosotros. Más que por estética, es salud, ¿verdad? Es salud y creo que ese es el motivo por el cual estamos promoviendo y estamos siendo parte del proceso. Un ejercicio muy importante que realizamos a través de Zumba. Esto nos favorece tener buena salud, mente y todo el cuerpo. Entonces, nos ayuda a tener un cuerpo saludable en la vida. Instamos a que se unan al equipo Zumba del recinto Bilwi para que puedan ser parte del grupo que busca que a través de los hábitos saludables, una vida más sana y llena de positivismo. Enfocar en el proceso de la danza, la Zumba, hacer ejercicio, hacer caminata, practicar un deporte, no estar siempre teniendo una vida sedentable, ¿verdad? Bueno, recomiendo que participen, el espacio está libre y pues a seguir. Bueno, que se sumen, hemos invitado a todos. Sin embargo, creo que también tiene que ver con esa actitud positiva hacia ser parte de un proceso de salud, de la salud física, salud mental. Para la revista Caribbean Sol TV, les informó Neylin Calderón. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.